Bueno, es enredoso, todo es turbio, está mal desde un principio. ¿Cuál era tu relación con Gervasio? Bueno, Gervasio trabajó en el Café Miguel Echecho en el Cantagallo. ¿En el tercero? Claro, tuvimos dos años más o menos. Y después en el Romeo muchas veces. Y también hicimos, como te dije antes, hicimos varios estelares juntos, que hacía Gonzalo Beltrán y Antonio Banoich por el otro lado. Así que siempre nos topábamos y me acuerdo cuando se enamoró la Mónica, todo el cuento. ¿Eran amigos o había una relación de trabajo? Había una relación de amigos laborales. Amigos de trabajo. Claro. Había, por ejemplo, César mencionaba ahí que... Pero nos quedamos como que en el Romeo, o sea, en el Café Miguel Echecho, nos quedamos jugando culo hasta tarde. Teníamos muy buena conversación. Gervasio era un gallo muy bueno, interesante para conversar, para escucharlo, de la vida, de todo eso. O sea, era muy fácil que haberse pegado conversando con Gervasio. Era entretenido. Un gallo entretenido, buen mozo. Era muy atractivo para todas las mujeres. Se subía al escenario y dejaba la crema.